Escuela gran chucha muchachá, que cansado soy. No, ya hambre, ya tengo vos, papayita. Hombre, tengo, ojalá y venga la señora aquella. Pues sí, ¿será que el chino no nos dará ahí en la tienda? A mí ya no me da fiado, ya le debo mucho ahorita. Ah, pero pisto, pisto tengo. No, si viente, mira, papá. Lo que pasa es que a mí me gusta pedirle fiado a él, aunque también tenga pisto. Muchachos, yo sí estoy cansado, cansado. Esta vez sí me tocó que trabajar. Que me duele la espalda fíjate vos. Y mi trabajo es estar sentado en esa hamaca viendo que no llegue nadie, mira. No hombre, es que vos trabajas. Yo me doy cuenta que no haces nada de lunes a viernes. Y sábado y domingo te toca descansar. Yo digo que ustedes sí son araganes, son huevones. ¿Qué le has hecho? Tortillas, que pasara la señora que vende tortillas. Allá viene, ahí está, ve. Bueno, hoy sí ya está sencilla la alegría, fíjate. Ya me voy. Buenas, voy a querer tortillas con pollo Esperando ¿Qué cuesta? Yo voy a querer una ¿Qué cuesta? 10 en el plato Deme una Y 5 en las camisas Te voy a agarrar otras dos Vaya Sí, que tienes hambre Te voy a agarrar otra hueita Mamajita, regálenme otras tortillas Aquí, voy a guardar estas también Traes tu hambrita Esas también Creo que ni me vas a dejar Terminó su venta Pueden mucho ¿Qué está? Aquí ven Ajá, ya andas bien tú, José Ah, sí Cómreme Ya 200 anda el papá ¿Aquí tiene? Este, a mí también cóbreme una Una Sí, cóbreme aquí Por favor Aquí Pérenlo una, ¿Va? Sí Gracias De lo mismo, igual Gracias, queríamos Gracias Hoy sí se aliviaron Esta pasaría sabrosa Esta pasaría sabrosa Gracias, está pura manzana Gracias, mañana Mañana de repente pasa otra vez Va, gracias el rey Va, gracias el rey Buena sortida, Buena sortida ¿Están buenas o no? No, sí Mira pues Mira, yo solo una le pagué Solo una le pagué Solo una le pagué Mira todas las que me agarré, mano Míratelo, pues Míratelo, pues Míratelo, pues Míratelo, pues Es otra agüita Agarré un montón, yo ¿Cuántas le pagaste? Solo una le pagué Solo una le pagué Mira, es tramposo Mira, por eso está cayendo Se le están, ve Esto es tramposo Este Josechu, si es tramposo ¿Para qué no se pone pilas, va? Ahí tendría que andar con un cuaderno Y van anotando Cuántas van dando Ese es tramposo, Josechu, mano ¿Y cuánto le pagaste ahí? ¿Cuánto pagaste nada más? 15 que salí Sí, solo pagué Una tortilla Una mi tortilla Y una mi agüita ¿Y de a cómo le diste? ¿Ya 200? Ya 200 Ya, ve a tu pistillo Vamos a ver si no te las cobró Él te las cobró ¿Y cuánto tienes ahí devuelto? No, vuelto no me dio la señora Si te cobró o no te cobró No, vuelto no me dejó la señora No, ni vuelto Ni vuelto mamadita Ni vuelto No me dejaste Ni vuelto mamadita Bueno Por lo menos allá tengo mis tortillas No, no, no No, no 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 No